Hola, buenas tardes. Qué gusto volver a Guadalajara una vez más después de mucho tiempo. Muchas gracias por recibirnos otra vez. Vamos a platicar acerca de un tema que me gusta mucho. Es un tema que como ortopedistas, desde que estamos en formación, lo atendemos, lo entendemos parcialmente y una vez graduados seguimos atendiéndonos y la verdad a veces con muchos errores. El enfoque que le doy a esta presentación es un enfoque, le llamamos ortoplástico, en la cirugía de la mano le llamamos ortoplástico. No es un enfoque solamente ortopédico, el ortopédico es un manejo, el plástico reconstructivo es otro manejo y ese es un manejo mixto, es un manejo de equipo. Entonces ese es el enfoque que le voy a dar a esta charla. El punto más importante es, bueno, cuándo tenemos una lesión traumática de las extremidades, cuándo es el momento de imputar esas extremidades. He tenido mucho tiempo libre, así como ustedes, en esta cuarentena terrible y leí un libro muy bueno de un autor inglés, acerca de una historia de un neurocirujano y esta frase, esta cita me pareció perfecta para esta ponencia. Esta frase nos habla de que todos tenemos que regresar siempre a revisar por qué nos equivocamos y todos tenemos un pequeño cementerio personal donde tenemos que regresar cada vez que tenemos un caso, analizarlo y tratar de que esos errores que tuvimos cuando eran más jóvenes no se repitan. La experiencia nos debe enseñar, el conocimiento más la experiencia nos debe llevar a que esos errores no se repitan. Entonces este es un excelente libro, habla de un neurocirujano. Mi objetivo es que sepamos a ciencia cierta cuánto apuntar. Eso de ciencia cierta es un decir, porque la medicina, como todos sabemos, es una ciencia y es un arte. La ciencia porque la documentamos, hay muchos artículos, hay mucha gente investigando. Nosotros mismos comentamos la investigación con nuestras prácticas clínicas diarias y el arte es ver cómo un paciente determinado se nos complica terriblemente a pesar de que sabemos que no nos equivocamos, que hicimos todo lo que le habíamos tenido que hacer. Le hicimos al pie de la letra, como dice el manual, como dice el libro y vemos terriblemente cómo ese paciente se nos complica. O al revés, cómo nos equivocamos de peda para con un paciente y cómo ese paciente sale adelante a pesar de ese manejo equivocado que le dimos. Entonces ese es el arte y la ciencia de la medicina. Eso siempre lo hemos entendido desde que estamos estudiando esta carrera. En esta aponesa específicamente quiero enfocarnos en cuándo amputar. Una vez que adquirimos cierta experiencia con el manejo ortoplástico, nos da mucha ventaja, mucho conocimiento, mucha idea, a veces exceso de confianza y pensamos que ya lo sabemos todo y a veces abusamos de esta capacidad, de este conocimiento. Entonces el punto más importante es cuándo amputar. Existe mucha biografía, una en pro y otra en contra. Si buscamos la biografía que me apoye para amputar a un paciente, claro que la voy a encontrar. Y hay muchísima. Desde el punto de vista óseo, muscular, vascular o de manera integral, tenemos biografía de sobra. Hace 30 años exactamente se estableció esta escala, una escala del registro de validación de extremidades severamente lesionadas. Tenemos 30 años ya empleándola. Es una de tantas escalas que manejamos. Yo en lo particular la manejo. Esa escala nos da una validación en puntos. El parámetro, el punto medio, el punto a tomar en cuenta es el número 7. Si tenemos 7 hacia abajo, haciendo la suma de los factores, esa extremidad tiene un buen pronóstico. Si rebasa ese número, esa extremidad tiene un pronóstico malo. También nos sirven estas escalas desde el punto de vista médico-legal. Si creemos o creemos que podemos manejar una extremidad severamente lesionada sin usar las escalas, es sumamente complicado decidir no usarlas porque nos vamos a meter en problemas. Y también usar una escala a rajatabla sin saber que ya tenemos, ya tenemos, ya existen recursos que hace 30 años no existían porque estaban apenas surgiendo, como es la microcirugía. Y esto habla de ese tipo de manejo. Estos son los cuatro puntos que nos maneja esa escala. Son puntos, son variables y cada variable maneja una puntuación. Entonces, de acuerdo a la validación que le hacemos en ese momento que llega nuestro paciente a la de trauma, le damos su puntaje, ya sabemos qué tenemos que hacer con ese paciente. Es un conocimiento práctico. Pero también existe el otro tipo de manejo. Si yo me enfoco a reconstruir extremidades, olvido mis tablas, olvido mi bibliografía de amputación y me enfoco a la reconstrucción de extremidades, entonces mi bibliografía cambia. Y empiezo a ver que desde la Segunda Guerra Mundial ya existían procedimientos que se sugerían para disminuir la amputación. Recordemos que las guerras son las que nos dan mayor conocimiento de ese tipo de manejos. Son generadores de mucho conocimiento médico, científico. Y bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial se empieza a experimentar con ese tipo de manejos. El manejo que le enfoco a esta presentación es el manejo ortoplástico, el acceso ortoplástico, y es el que debemos tomar en cuenta. Si solamente nos enfocamos al manejo ortopédico, tendremos muchos problemas, como lo vamos a ver a continuación. Estos son dos pacientes severamente lesionados, con lesiones terribles óseas, vasculares, musculares, de tejidos blandos, en piel. Obviamente, en este momento, fácilmente le damos siete. Pero vamos a ver cómo podemos, con conocimiento, con práctica, con una vida quirúrgica, cómo podemos modificar este tipo de lesiones en extremidades útiles. Manejo varios, en esta plática manejo varios puntos. Uno de ellos son conceptos de cirugía reconstructiva. Esa es otra mano, es una mano severamente lesionada por la explosión de una granada. Y quien lo atendió inicialmente, podemos ver acá, que hicieron un aseo, un control de daños. Lo suturaron, está muy bien suturado. Y este pedazo de hueso, con pedazo de tendón, estaba inmerso dentro de la mano. Este pedazo de manejo de tejidos banco. Eso quiere decir que quien hizo la limpieza, era una persona que sabía lo que hacía. Hizo un control de daños, hizo una limpieza, y esto lo metió dentro de esa mano. Una vez que llegamos, en la segunda lista, hacemos el retiro de esa pieza, y vemos que hay parte de los dedos severamente lesionados. Los guarda, también el compañero, pero resulta que al momento de terminar el tratamiento inicial, es el resultado. Entonces se pierde el anular, se pierde parcialmente el pulgar, y las cabezas del segundo al tercer metacartiano. Y únicamente nos queda esa mano residual, que es el único que quedó íntegro, fue el meñique y la mitad del pulgar. Pero se pueden hacer muchas cosas con ese tejido. Entonces, la recomendación es que podamos amputar, o que amputemos, lo que conozcamos, lo que podamos. En ocasiones me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Es que se voló los cuatro dedos, y le amputan hasta la muñeca. Y esas son amputaciones que se pudieron haber editado, o sea, se hacen amputaciones parciales. Y si no conocemos el método de amputación, o el método de rescate de esa extremidad, lo que debemos hacer es hacer lo mismo, hacer una cirugía de control de daños, un aseo. Si podemos rescatar tejidos bancos, lo rescatamos, y lo referimos para que se le dé el manejo correcto. Bueno, ese es el manejo ya especializado para esa mano traumática, es un manejo ortoplástico que les comentaba. Es una transferencia del portejo a la mano, que es un tema que vamos a ver posteriormente. Finalmente ese es el manejo. Se conecta el dedo del pie, adelgazado, se conecta a la mano. Y ese es el posoperatorio inmediato. Esa es la función residual de ese paciente. Cuando nos quedó, después de la amputación parcial, solamente nos había quedado el muñique completo y la mitad del pulgar, que prácticamente ni siquiera como pinza gruesa nos servía. Entonces recuperamos una mano perdida y tenemos una pinza gruesa. Y ese es el resultado. Como son manos excederamente lesionadas, son manos que requieren muchos procedimientos quirúrgicos. Ahí tenemos, le hicimos una simpatectomía. La simpatectomía es la cirugía que vemos aquí. La arteria radial y la arteria cubical las denervamos para que tenga un aumento del flujo vascular. Y nos asegure, cuando hagamos el reimplante, que tengamos un buen reo sanguíneo al portejo implantado. Si le sumamos a este compañero, igual, nuestra escala de mes, nuestra escala de mes nos dice que ese paciente debe ser amputado. Pero este paciente, las estructuras neurovasculares, que son las que mantienen a este pie, a este compañero le atropelló un camión. Le pasó exactamente, se le nota el trayecto de la llanta y le destrozó el tercio medio. Entonces, tobillo y pie, está íntegro en la parte proximal. Entonces tenemos un puente defectuoso, pero el pie tenía pulsos, tenía sensibilidad, porque todo está por la parte posterior y todo se dañó en la parte anterior. Entonces, cumple los criterios de mes, pero somos un poco presos a hacer de primera intención una amputación y hacemos el manejo ortoplástico. El manejo ortoplástico en el primer momento incluyó el aseo, la estabilización temporal, en un segundo tiempo, la reconstrucción. Como ven, el pie está íntegro y solamente tenemos pérdida de tejidos en el tercio medio, que con transferencias musculares, transferencias de sóleo, transferencias de gastrocnemio y una transferencia de grosal ancho, cubrimos todo ese defecto. Entonces, en un primer tiempo, hacemos la reparación ósea, la cubierta musculocutánea hasta la mitad de la tibia, con lo que nos quedó de gastrocnemios, y lo preparamos para el tercer turno. Ese es el manejo ortopédico y ese es el manejo que le hacemos para hacer la transferencia de grosal ancho y poder cubrir esa extremidad. Otro caso, una mano amputada, prácticamente arrancada, que viajó desde Mexicali con esa lesión grave, le hicieron faciotomías y una mano que venía isquémica. Les comentaba de una cita de un cirujano inglés que decía que tenemos que regresar. Entonces, hay historias de éxito, pero también hay historias de fracasos. Esta es una de ellas. Inicialmente me pareció que era un buen candidato para hacer la revascularización. O sea, lo hicimos, de hecho. Aquí ven ustedes el puente vascular. La mano allá no tiene circulación, no tiene radial, no tiene cubital. Aquí me encontré la radial, encuentro la cubital y la conecto y la mano automáticamente. Cambia de aspecto. Se mantuvo bien durante cierto tiempo. Lo estuvimos enterando en terapia intensiva. Esos pacientes requieren manejo multidisciplinario, les comentaba, al más alto nivel. Necesitamos el apoyo de todos los compañeros expertos en cada área para que podamos llevar a cabo la vigilancia. En este caso, la saturación, nos vemos que al principio estaba muy bien y cómo fue perdiendo vascular y de esa mano. Para terminar finalmente en lo que debimos haber ingresado. y así como esa historia, hay muchas, desde pequeños segmentos, lesiones comunes, el dedo de anillo, lesión del dedo de anillo, o cuando manejamos un paciente y lo dejamos mucho tiempo inmovilizado, porque está severamente lesionado y pensamos qué le vamos a hacer y en ese pensar qué le vamos a hacer se nos da el tiempo y esa mano queda completamente rígida y nos echa a perder lo que inicialmente debimos saber desde el hecho del principio, que es la resección de ese rayo y rehabilitarlo lo más pronto posible, porque ese rayo era prácticamente recuperable. Entonces, hay segmentos del cuerpo que sí se pueden reconstruir en segundos, en segundos, y hay otros en que debemos decidir y apuntar de primera intención este uno de ellos. O cuando alguien trata de hacer su mejor esfuerzo, pero simplemente lo que les comentaba, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero finalmente todo falla, algo que tenemos que intentar realizar, decisiones traumáticas, habituales, se convierten en dolores de cabeza. En diciembre, cada diciembre, los cirujanos de mano tenemos un poquito más de trabajo. La gente se pone a festejar, usa cuatones, fuertes, y finalmente se lesiona. Hacemos el manejo de esas lesiones y así nos queda más o menos en marzo, después de que se recuperó, igual con una lesión, una mutación parcial de ese pulgar, que la mano sigue siendo funcional. ¿Y qué pasó con este caso? Es un paciente con una herida de proyectilada de fuego de alta velocidad, tuvo pere de ósea, pere de recta cutánea, igual hacemos la transferencia de rosal ancho para hacer esa cobertura, y ese es el resultado final. Como les comentaba, pues es un trabajo de equipo, es un trabajo muy grande, y es un trabajo que el paciente debe saber de qué se trata. Si desde el principio le explicamos de qué se trata el manejo, el manejo multidisciplinario, y los múltiples procedimientos a los que vamos a someter, pues seguramente entenderá y cooperará. Y ese es el resultado después ya de la integración de ese hongado. Otro caso, igual, complicado, con un defecto cutáneo, igual, que se guardó, que se quedó mucho tiempo en la espera de solución quirúrgica, y durante mucho tiempo se manejó con aseos, pero que finalmente los aseos no resolverán el problema, y lo que hay que hacer es reconstruir esa excedera, y el manejo pues es este. Es un manejo relativamente frecuente, transferencia de los vasos al ancho, conectado a la arteria radial, y ese es el resultado después de un año. Estos pacientes los pasamos rápido, pero realmente son pacientes muy complejos, son pacientes que nos dan muchos problemas, que hay que ir resolviendo cada vez que se presenten, son pacientes que presentan infecciones, presentan fístulas, presentan osteomielitis, todo esto lo debe conocer el paciente, este paciente es un conductor, y finalmente puede regresar, o regresó a su trabajo, que ya estaba programado para una amputación a nivel del cobo, entonces, son pacientes que regresan prácticamente a su trabajo. la manera de conclusión es, esos puntos que los planteé desde el principio, las escalas médicas hay que seguirlas observando, hay que leerlas, hay que aprendérnoslas, hay que aplicarlas con cada paciente, también debemos saber que hay ciertos aspectos, ciertas variables que podemos modificar, si tenemos habilidades adicionales, si tenemos un muy buen equipo de reconstrucción ortoplástico, si tenemos un hospital con todos los recursos que requieren esos pacientes, y si el paciente también está consciente de todo lo que amerita un manejo de este tipo de lesiones, una lesión de este tipo tiene dos caminos, uno, amputarse en el primer momento o someterse a una serie de cirugías reconstructivas que terminarán en el mejor de los casos como algunos de los casos que les presento aquí, entonces esa es la idea de este tema, y cuando amputar, cuando amputarlos, cuando amputamos un paciente, como cirujano me parece que es una de las decisiones más difíciles que siempre debemos tomar, explicárselo al paciente explicarle que todo lo que hagamos ya está de más y que ya no tiene remedio esa extremidad, es terrible para el paciente pero también es terrible para el cirujano, reconocer que ya no hay nada más que hacer y a veces es difícil discernir el momento adecuado para ofrecer esa opción, con el conocimiento ortoplástico estas posibilidades van a crecer, pueden crecer, deben crecer, y se les puede ofrecer cada día más a los pacientes, si tienen alguna duda, algún comentario, muy bien, yo sí tengo, a ver, Juan, ya ve que usted es de la escala de mes, pero usted en su experiencia cree que sea la más viable y ya ve que últimamente han salido dos más, pues hay situaciones en las que como usted presentó que llega uno el paciente y uno de alguna manera en la acción, pero cree usted que sea totalmente fidedigna o es la que usted recomienda o conjuntarla con las otras, porque también nosotros lo que se evaluaba mucho era con la oximetría, la escala de mes y la tea media, evaluando al paciente en las primeras tres horas. Como te comentaba, el mes tiene esos parámetros, los cuatro puntos, lesiones de tejidos blandos, la presión lateral media, la edad del paciente es un factor importante y el otro es el shock. Entonces, nos da una base legal, una base médica, una base científica sobre la cual empezar, pero te comentaba, son lesiones habitualmente muy aparatosas, sumamente aparatosas y que de entrada tú lo ves y le haces la escala y le dices este tiene siete, tiene ocho, tiene diez, tiene que ser amputado, pero cuando revisas al paciente o la del pie que te enseñé, el pie, el tobillo está completamente, está completo, el camión le pasó en la parte media de la pierna, lo que destruyó el del tercio medio, pero para fortuna el compañero en la parte posterior en la masa muscular todo estuvo íntegro, el paquete neurovascular estuvo íntegro y eso es lo que nos anima a intentar la reconstrucción porque solamente es pérdida de tejidos blandos, pérdida de tejidos óseos que de alguna manera lo podemos reconstruir, tenemos en el cuerpo bastantes refacciones, es como les comento a algunos pacientes para que me comprendan, de otras partes de su cuerpo puede tomar hueso, puede tomar músculo, puede tomar tendón, puede tomar piel, que haga falta en esa parte y lo corregimos, que es lo que habitualmente se hace, pero sí, como comenté también en algún momento de la charla, es un balance entre ciencia, que es esto que estamos platicando, y arte, saber que podemos modificar lo que ya sabemos. para usted, ¿qué sería una lesión de muy alta energía? Lesión de muy alta energía, no es para mí, es para la... Bueno, pero ¿cómo? Es una lesión como la que vimos, la lesión por arma de fuego, de alta velocidad, o el atropellamiento con aplastamiento de la extremidad por parte del camión, esa sería una lesión de alta energía, de baja velocidad más fuerza, velocidad más fuerza, son proyectiles que todo lo que tocan lo destrozan, están diseñados esos proyectiles para causar el mayor daño posible, y a veces ni siquiera necesitan tocar a la persona, simplemente por la onda de choque causa mucho daño, tiene una lesión la ojiva más toda la onda expansiva. También hay lesiones traumáticas cortantes, que esas son las más sencillas, y más sencillas es un decir, pero desde el punto de vista quirúrgico, de reconstrucción de extremidades es lo más fácil porque todo está muy definido, cómo está lastimado, y en cambio cuando hay una lesión por arma de fuego por aplastamiento, hay que hacer un aseo, hay que esperar que se enfríe, hay que ver qué tanto se necrosa, hay que ver de lo que hicimos y vimos en su momento viable, qué tanto se pierde y volver a reconstruir. Hemos hecho cirugía ese tipo que entramos y lo vemos todo muy bien y a los tres días todo se ha hecho perder. ¿Por qué? Bueno, por la onda de choque, por el aplastamiento, porque hacen trombos, por muchas razones, entonces este es una, es un manejo estrecho que hay que dar al paciente, con todo lo que tú me comentaste y hasta más. Cuando hacemos ese tipo de manejos, habitualmente alguien del equipo quirúrgico que estuvo en la cirugía se queda vigilar al paciente, no se retira. El paciente puede estar en la mejor terapia, pero uno del, un cirujano de los que estuvo en la cirugía se tiene que quedar a cuidar ese tipo de pacientes, no los abandonamos. Nos quedamos con ellos al pie o estamos yendo y viniendo para estarlo vigilando y a la menor señal de que algo se complica, ese paciente vuelve a quirófano y resolvemos el problema si es que lo podemos resolver, si es que es algo que podamos sacar adelante, porque también hay ocasiones que no lo podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos la próxima semana.